¿Sabes qué es el FONACIDE y cómo se utiliza para mejorar las instituciones educativas? El Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo proviene de los ingresos que se generan por la cesión de energía de Itaipú a Brasil. Con el fondo se financian becas de investigación y educativas. Una parte también se destina a inversiones de infraestructura de las escuelas del país y al almuerzo escolar. ¿Pero cómo se usa ese fondo? ¿Se invierte donde se necesita más? Para responder estas preguntas, ingresa a fonacide.mec.gov.py slash Contralor FONACIDE. En esta plataforma encontrarás un mapa con todas las instituciones educativas del país y con sus necesidades de inversión en infraestructura. Podés alejarte o acercarte para explorar mejor el mapa. Por ejemplo, ir hacia Filadelfia, hacer clic en los números que indican la cantidad de centros educativos ubicados en la zona y finalmente en los íconos para ver un centro educativo concreto. Hace clic, por ejemplo, en la escuela rural San Marcelo y verás que allí en el 2016 se solicitó la construcción de cuatro aulas porque las paredes de adobe están deterioradas. Los datos abiertos facilitan el acceso a la información y transparentan la gestión pública, construyendo una ciudadanía más informada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!